Navidad Navidad es el milagro de amor que se hace encuentro, de un Dios que es infinito y se hace niño pobre e indefenso. Recibir al niño que nace es ver, oír y tocar a Dios que se hace carne, el Emanuel. Tiempo de amar, soñar y compartir. Tiempo de reconciliación y perdón. Tiempo de reconocernos humanos, y recomenzar a ser mejores. Venciendo el orgullo y valorándonos. La Navidad es estar en paz con Dios, con uno mismo y con los demás. Es poder decir gracias, mirándonos los ojos. La Navidad se encuentra en el corazón de cada uno. Cada vez que amamos, cada vez que damos, cada vez que perdonamos. Es Navidad. ¡Ahora mismo! Concon